Los colores siete. Hoy incursionaremos por los vastos territorios del violeta. Sale este color de la combinación de los colores rojo y azul y es hermoso. Quien sabe jugar con la amplia gama de morados es un artista y borda galanuras. El violeta es color de penitencia. Penitencia es pesar de haber sido malitos. Anhelo y propósito de cambio. Brega por enmendarse y corregirse. Anhelo de mejorar. Los místicos lo llaman conversión. El cosmos nos da lecciones. Infinitud, grandeza, evolución, paciencia y calma, serenidad impasible. Ajuste a las leyes y a las normas. Obediencia. Reglamento. Orden. Horario. Método. Las cosas son como son y no como deberían ser. Tenemos que resignarnos. Fernando González. Muy bien caracterizado aquí con violeta, no sé por quién. Él es un ejemplo. Desde pequeño buscó a Dios. Lo buscó por doquier. Lo buscó hasta encontrarlo. Lo encontró y anciano. Se entregó con ansia y empeño a él. Y se hizo un santo. Tratando de agradar a Dios y hacer su voluntad. Ajustándose el diseño con que él lo diseñó. Quiso conocer a Cristo de vista como saqueo. Y su camino fue siempre la autenticidad y la egoencia. Debo Arango Pérez. Debo Arango Pérez. Atrevida y galana pintor en vigadeña. Que pintó este bello cuadro. fue un ejemplo también de autenticidad y originalidad, de personalidad y egoencia. Paralela con Fernando, rebeldes ambos, dejaron así huella y ejemplo. Nos marcaron caminos para que llenos de interés y muy firmes, seamos nosotros mismos, sin doblegarnos jamás. Es la autoestima, el orgullo de Valer. Las plumas del pavo real, ojos violetas, azules, verdes, naranjas y amarillos, compendian la riqueza en cristales irisados que descomponen la luz. Sus plumas son prismas mágicos. Fernando Botero es otro pintor paisa muy auténtico, con sus gordos y sus gordas. Abunda también en satisfacción vital y en egoencia. En diapositiva el obispo y el áulico clero pedestre que le sustenta el parasol. No puede asolearse el obispo. Constelación violeta, nido de estrellas. Hada del cosmos. Hada del cosmos. ¿El rayo? El rayo. Una gran descarga eléctrica, de muy alto voltaje. ¿El rayo en la ciudad? Terror de muchos. 4. Batatilla y pomea purpúrea como la anterior, sencilla, bella, galana, coqueta desde chiquita, pero linda la niña. 5. Colores de fantasía, veranera o curazao, bella flor, bellos gajos, galanura de casas de campo, 6. Palmeras sumidas en el mar violáceo, melancolía y calma, pero paz. 6. Pablo Picasso, el violeta en el centro. 7. Qué diseño, qué artificio, qué imaginación, qué libertad, qué personalidad, qué color y qué goencia la suya. 8. Tucán de violeta, ni qué hablar. 9. Auroras boreales, cortinajes del cielo caprichos de mi Dios. 10. Desierto florecido, desierto florecido, los curitas en cuaresma y en el viento. 11. Tiempos de penitencia y oración. 11. Preparan la Pascua y la Navidad. 11. El rayo mortal. 12. Mandril. ¿De qué color es el mandril? 12. Entreespinas, o sea, penitencia. 13. Mariposa y flor. 14. Violeta. 15. Un martín pescador. 15. Un martín pescador. 16. Un martín pescador. 17. Gorro y alas y cauda de violeta. 16. El obispo. 17. Arropado en violeta. 17. El ojo de la niña y su pestañina viola. 18. ¿Habrá belleza igual? 18. Orquídea viola. 19. Orquídea viola. 19. Las monjas y el cardenal. 20. Cuadro de Débora Arango Pérez. 20. Pintora genial. 20. Flor violeta. 21. Deleítese otra vez con el mandril. 21. Anillos de salón. 21. En el Saturno. 22. En el Saturno de violeta. 22. En el Saturno de violeta. 23. Bello color. 23. Mire usted. 25. Y admire usted. 25. Y admire usted. 25. Y admire usted. 26. Mariposa fúnebre. 27. Constelación penitente. 27. Violetas florecidas. 28. Violetas florecidas. Pablo Picasso, que genio, que libertad, que imaginación, que creación, como se sale de los moldes y como es él. Una sola violeta, contrasta con el amarillo de su propio corazón. El obispo y su mundo. Auroras Boreales. Salvador Dalí. La niña y la cartera. La mariposa orquídea. La mora y la mora. Azul y naranja. ¿O violeta? Violeta. ¿Viejita penitente? Los zapatos del obispo. Violeta. 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 Zapato de obispo. Manderil. Manderilus vinks. Y otra vez el manderil. Rarísimo animal este y hermoso. ¡Qué paleta de colores! El zapato de la dama. El zapato de la dama. Morados. La chinca de Mario Sierra. Arreboles vespertinos. Arreboles vespertinos. Serenidad, majestad y belleza. Morados. Serenidad, majestad y belleza. Morados. 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 Amatista. El cielo. Arquitectura. Arquitectura. Piedra fina. Arquitectura. A jugar al mar. ¿Quieres conocer el mar? Mira el mar. La nympha en el mar. La nympha en el mar. La nympha en el mar. Violeta en el mar. Hoodo. Necesito. Bendices. Véntenas. Violeta en el mar. Véntenas. Lo mar. Violeta en el mar. Lo mar. barrito hasta el mar. O de la mar. Que Dios derrame sobre ti las bendiciones del Violeta. Mejórate cada día y encuentra la paz. Y es el fin.